La aparición de nuevas tecnologías y la transformación digital ha dado lugar a un nuevo servicio, el DNICAR. Así lo ha comunicado la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico, mediante una instrucción relativa a la digitalización y validez de permisos de circulación y fichas técnicas cuya titularidad corresponde a empresas de alquiler sin conductor. Este servicio, destinado a las empresas de alquiler de vehículos y que tiene validez en todo el territorio nacional, así como en Francia y Portugal, sirve para digitalizar de forma segura la documentación de los vehículos de las compañías de alquiler, ayuda a ahorrar tiempo y dinero y a evitar, de esta manera, que se produzcan los robos de vehículos de alquiler. La obligación de los arrendatarios de poseer en formato papel la documentación original o compulsada del vehículo favorece al robo de vehículos, ya que al tener en sus manos documentación importante como el permiso de circulación y la ficha técnica del vehículo, pueden volver a matricular los vehículos robados en otros países o incluso revenderlos de manera irregular. Con la creación del DNICAR, toda la documentación del vehículo estará digitalizada de forma segura, lo que conlleva evitar los robos de vehículos.